El final de la vida de un hombre llegó de la manera menos pensada. La muerte se escondió a la orilla de una quebrada y encontró a una víctima. Raquel Castaneda nos da los detalles de este hecho que robó la calma de la comunidad Modelo 1 en el barrio San Jacinto. Un hombre de aproximadamente 60 años de edad, según testigos en estado de ebriedad, transitaba cerca de una quebrada en la comunidad Modelo 1 en el barrio San Jacinto en San Salvador, cuando de pronto resbaló en una quebrada. Él estaba allí como limpiando así, y entonces estaba jalando un sacate así, cuando lo jalaba así, que ya no lo jalaba bien y se fue para allá. Aquí no se veía, como yo aquí estaba teniendo a un cliente. Yo no vi si estaba tomado o qué. ¿Y alertaron rápido usted? Sí, yo le dije al jefe porque estábamos atendiendo en la pipa también. ¿Qué le dijo usted? ¿A quién? Al jefe. Yo le dije que ahí se había ido un señor. La caída de más de 8 metros de altura le provocó la muerte. Según sus familiares, estaba deprimido a causa de una dolorosa pérdida. Me comentaban que ha perdido a su esposa hace poco. Hace 8 meses. ¿Y eso le había causado depresión a él? Sí, porque pasaba solo tomando. Sí, solamente. ¿Se le veía a él bastante seguido así en estado de tiempo? Sí, solo tomando pasaba. El cuerpo de bomberos fue el encargado de realizar el rescate vertical. Sin embargo, ingresar a la zona fue bastante difícil. Lo que hicimos es rescatarlo usando herramientas y equipos de rescate vertical. ¿Cuántos metros había más o menos de altura? ¿Pero hiciera algo complicado porque vemos pasar? No, normalmente 8 metros de altura. Y el rescate sí fue algo complicado, pero entre todos lo logramos rescatar. ¿Por qué fue complicado? Sí, por el lugar. El lugar y era de difícil acceso. Al cierre de la nota, la víctima fue identificada como Julio Comayagua. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!